Ante los robos y profanaciones de eucaristías que han ocurrido en los templos católicos, la Iglesia evalúa retirar las hostias consagradas de los recintos que carezcan de vigilancia o que no tengan comunidades que los puedan cuidar, comentó el padre Jorge Salvador Guzmán Cortés. El vocero de la diócesis de Saltillo en la región dijo que, no obstante que todas las personas deben tener el derecho de ir a orar a los templos, se evalúa que en los lugares más vulnerables de ciertas comunidades se tenga que retirar la presencia sacramental de Jesús por los hurtos que han ocurrido. Desgraciadamente, esto es una serie de varios factores, entre ellos la cuestión de la crisis que estamos viviendo y que no pareciera que va a remediarse a corto plazo, por un lado. Y por otro lado, también la pérdida del sentido y el valor de los valores religiosos. Es un hecho de que aquí son dos delitos. Por un lado, la parte del robo que se dio en ambos lugares, cada uno con una característica muy particular, porque este último que se dio en el verbo encarnado en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores era, digamos, sí, la búsqueda de algo que se pudiera vender, digamos, fácilmente. Y pues en ambos también la cuestión de acto sacrílego, la falta de respeto a lo que para nosotros católicos es lo más valioso e importante, que es las especies consagradas. Acá de mencionar que es dentro de los delitos que se pueden cometer una persona creyente, la falta de respeto a lo sagrado, porque aquí también dentro de la pena que se comete, es la pena máxima que se recibe para alguien que es creyente, que es la excomunión. Y la excomunión no es únicamente el hecho de separarte de la iglesia, sino la pérdida de tus derechos, de tus dones, de las gracias especiales que todo creyente recibe, en el riesgo también de la misma salvación, en el orden también de la vida y de la muerte. Si es grave, en ambos casos se aplica esta pena máxima. Todos tenemos el derecho de tener que, digamos, retirar la presencia sacramental de Jesús en aquellos lugares donde no existe, podemos custodiarlo o una comunidad vigilante, atenta, que pueda también preservarlo. ¿En otras iglesias existiría la probabilidad de que instalen cámaras, de que instalen estos sistemas de seguridad? Sí, es un hecho de que algunas comunidades, algunas parroquias lo tienen, otras realmente no lo tienen, pero a partir de ello, pues sí, en el tema de la previsión, se está considerando. Para Zócalo Monclova, Denise Chávez.